Todo el mundo Todo el mundo se ha admirado Del tropiezo que yo he dado Todo el mundo se ha admirado Del tropiezo que yo he dado Como yo no me admiro De otros que caen y resbalan Como yo no me admiro De otros que caen y resbalan Cada vez que yo recuerdo Que juraste tú amarme Cada vez que yo recuerdo Que juraste tú amarme Me da ganas de llorar Recordando el juramento Me da ganas de llorar Recordando el juramento Y con todo el sentimiento Edwin Y Franco A la sombra de un olivo Dos amantes se separan Como el olivo es amargo Ay, qué amargo es separarse Como el olivo es amargo Ay, qué amargo es mi destino No se puede y no se puede Olvidar a quien se quiere No se puede y no se puede No se puede y no se puede Olvidar a quien se quiere Porque un amor verdadero Al pie de la tumba muere Porque un amor verdadero Al pie de la tumba muere Y por siempre Francisco Pérez Vamos patito, bailando Así Vamos Vamos Gracias por ver el video.